¿Qué es la ciencia? Un médico de la medicina, ahí platicamos acerca de la genética y algunos problemas que hay de salud en las células y cómo ahora se están manipulando y de esta manera evitando la enfermedad, y la Biblia dice que en los últimos días la ciencia avanzará. Va a haber mucho conocimiento, y las cosas que vienen son nuevas. Yo le estoy pensando que cuando yo estudiaba universidad, ya hace un buen tiempo, yo estudiaba fuera de su casa, en otra ciudad. Me acuerdo mucho que llegaba uno a un área donde estaban los teléfonos y le decía a uno, voy a llamar hasta el número. Y yo le decía, por cobrar, lo que pagaban aquí. Y yo le decía, por cobrar, pagaban allá en la casa de uno. Y yo le decía, fácil de la caseta número uno, ya échale uno corriente, agarraba el teléfono y a llamar. Ahora ya los teléfonos... Los teléfonos. ...todos. Los teléfonos ya tenemos los teléfonos de manos, donde no se localiza. A terrifying que lo apague, si no se van a localizar. Los nuevos, ya traen... Vamos a localizar, ahí te metes a la nube, así que, muchachos, si no quieren que los localicen, no se metan a la nube, porque los van a agarrar donde estén. Y ahora ya hay quienes vigilan a los hijos a través de este lugar. Antes no pasaba eso, pero el hombre sigue siendo el mismo, la ciencia avanza, hay nuevos conocimientos, pero nosotros seguimos siendo los mismos, y Dios tiene un concepto del hombre que no ha cambiado. Dice en el libro de Romanos, y refiriéndose a la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, y como está en el libro de Romanos, y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia de la verdad, y los que de Dios se conocen en el suficientemente, pues Dios viene a la nube. Dice, porque Dios se le conozca a través de muchas cosas, a través de la historia, de la vida del Evangelio, que nos vamos a curtar la ciencia, la vida la encontramos ahí en cuídas partes que hubo, Cuando vemos la ciencia y cómo se está avanzando, una de las cosas que Dios dice es que el hombre es injusto. El hombre es injusto. Cuando vemos algo de forma muy injusto, es un enemigo que si nos ha visto. El hombre es injusto. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón del hombre, la injusticia. Dios dice que el hombre es injusto y dice no solamente eso, sino que hace cosas injustas para detener lo que es justo. Y una de las cosas que a veces hace la gente cuando anda conociendo las cosas de Dios, le prohíben que se acerque a leer la palabra de Dios. Actualmente hay una persecución allá en países árabes contra los que profesan, que creen en Cristo, que creen en la vida. Dios es una persecución allá en los que detienen con injusticia la justicia. En esta mañana Dios quiere que conozcas que la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela porque Dios les ha manifestado y les ha revelado que Él existe. Dios existe como este aire que sentimos ahorita. No sabemos de dónde viene ni a los demás. No sabemos que es un aire fresco, algo que nos está refrescando. No lo vemos. No lo vemos. Dios existe como este aire fresco. Aquel que de repente explotó y cada planeta se puso en realidad. y luego la tierra teniendo todas las condiciones para que quiera la vida de repente se formó la vida y luego después y después ahí salió un ser de más y después empezaron a aparecer las seres la Biblia dice que Dios creó al hombre y Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que vemos y dice que el hombre no entendió eso y dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se padecieron en su razonamiento y su recho corazón fue cenebrecido profesando ser sabios y queridos de Dios que no es que tiene el hombre el hombre es necio y no le entra en su razonamiento cuando el necio empieza a estudiar el hombre que el hombre el hombre el principio creó los cielos y la tierra y que todos los que hay van a darse bien que el hombre es mayor que el hombre da a Dios por la eternidad Dios ha creado todo para que tú y yo vayamos al cielo para que tú y yo estén y nos quiera darnos en el primer día en la mañana es permitirte venir a jugar jugando de fútbol es permitirte hacer goles el hacer buenas jugadas es para que le conozcas a él en esta mañana estábamos nada más de tiempo en este día es dar la oportunidad de acercarse a él para que tú puedas dar el tiempo por la eternidad con él esta mañana Dios quiere darte una nueva oportunidad para tu vida de que llegues a él de entregas y vas por la eternidad con él no hay cosa más fea y más terrible que estar en nuestro razonamiento pensar que todo lo que nosotros decimos es lo mejor hay cosas nuevas una de las cosas que yo a veces platico hay con mis compañeros de trabajo es que para ser mejores hay que renovarse hay que estar al día hay que estar en lo nuevo pues para poder en este cielo necesitamos pedir a los hermanos que Dios que Dios subida en una cruz que ahora se llama que le reciba su corazón esa es la oportunidad y eso es lo que Dios quiere dar en esta mañana en este día que te acerques a Dios y te recibas como salvador y la justicia de Dios vendrá aquí y estará siempre con él y el Dios de Cristo como este aire y Dios se dice que le reciba en su corazón para la felicidad y el Dios para la felicidad y el Dios para la felicidad en este día tiene la oportunidad de acercarse a Dios y de recibirle que es un amado vamos a poner con el pie a la felicidad Señor queremos darte gracias por su amor y por su orden por lo que Dios da gracias Señor porque así podemos confiar sabiendo que todas las cosas las has dispuesto para nuestro bien gracias por este tiempo de fuego gracias por su amor gracias por el clima y el Señor y ahora nos conviene a sus lugares y a sus lugares y a sus lugares que aún pasan a sus partes y a sus palabras y a sus mujeres gracias por la vida de cada uno de los jóvenes y nos agradecemos por ello Señor señor que también que no se conoce y acerque la ficha de cuando nos alcance y nos retomamos Cristo también entonces te diga que no se conoce que no se conoce Gracias por ver el video.